Los clústeres o burbujas sociales es una estrategia que se ha utilizado en países como Escocia, Bélgica, Nueva Zelanda o Canadá, donde aumenta el contacto social pero se minimiza el riesgo de contagio de coronavirus. Se forman pequeños grupos para que interactúen o hagan relaciones físicas como en la normalidad antes de la pandemia. Se trata de formar grupos de 10 personas diferentes a familiares o compañeros de trabajo y llegar a un acuerdo en común de respetar básicamente dos cosas, no cambiarse de grupo y todos los miembros deben vivir, si es posible, en la misma ciudad y no desplazarse de un lugar a otro. Los acuerdos incluyen mantener siempre las medidas de protección de bioseguridad. Esto ayuda a relajar las medidas de distanciamiento social y tensiones provocadas por el confinamiento o cuarentena domiciliaria, como parte de la salud mental. Este círculo de reuniones debe ser disciplinado y estricto cumplimiento de los acuerdos. Se busca evitar y disminuir los contagios. La burbuja social es otra forma o modelo de cuarentena controlada. Ya no es solo el círculo de la familia primaria, sino se amplía a otras personas o familiares y amigos. Estos grupos controlados de 10 personas o menos pueden realizar actividades como reuniones, celebraciones, pláticas y toda actividad social, pero siempre cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Aunque lo más recomendable sigue siendo la autoprotección, quedarse en casa y salir solo si es emergencia o necesidad. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Luis Alberto López.